Muy buenas a todos gente de YouTube, un subidito más para el canal y hoy vamos a comenzar con una serie de este jueguito indie que se llama Fe, que tiene una historia chulada. Todavía no lo terminamos, pero espero que les guste. Recuerden que vamos a comenzar ya con las series. Creo que va a ser lunes, miércoles y viernes. Voy a subir aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde los capítulos de Fe y también tengo activa otra serie que es de No Man's Sky, la nueva actualización de Beyond, que la quiero también subir aquí al canal, que esa la voy a subir creo que martes y jueves. Así que a ver, video nuevo diario de alguna serie más. Ya saben que de 4 a 7 estoy en Twitch grabando estas series. Después de 7 a 10 de la tarde, noche, estoy aquí en YouTube, estoy haciendo partidas privadas de Fortnite y después de aquí, de 10 a 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana hasta full, me quedo grabando más series. Hay una serie que es exclusiva solamente de Twitch, por si también quieren ir a verla aquí en la descripción están todas mis redes sociales, así que vayan y síganme también en Twitch, que es de Sims 4 donde estamos haciendo también una serie de la vida de Comet dentro de un videojuego en la cual ya van varios capítulos que no quiero spoilearlos demasiado, pero ya tenemos una casa, me van a mandar a Frienson, me han pasado un chingo de cosas, entonces esa serie de los Sims es exclusiva de Twitch para que vayan para allá. Ya saben que de verdad ya también estamos jugando Ram Royale, Paladins, el nuevo juego de patas contra zombies que a lo mejor puede que también lo suba por aquí, en cuestión de stream a lo mejor, no lo sé. Entonces en la descripción están todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, la página oficial, mi canal de Discord, mi canal de Twitch y pues igual aquí en YouTube. Entonces les agradezco, espero que les guste la serie, le den muchísimo apoyo y espero que les encante. Dejen su like si les gusta el videíto al final y pues suscríbanse si aún no lo saben, si son nuevos, así que pues mi parecido yo soy Komet y nos vamos a darle con el primer videíto de esta serie de F. Así que, ¡vámonos! Pues... ...que subí a mi canal, güey, con historias así, o sea, que ni siquiera tiene, o sea, no narran la historia, pero el juego cuando tú lo vas jugando y lo pasas, güey, tiene un mensaje en fondo, pero... Ok, me voy a callar, me voy a callar. ...que pongan mucha atención, esto lo juego para que entiendan la historia de fondo, güey. Güey, ya no me cargan el puto, todo por salirme, güey. No puedo leer sus comentarios, chat. Vale, verga. ¿Qué? Está bien feíto. A ver, y aquí qué pedo. Esos juegos a mí, estéticamente, me encantan un chingo, güey, o sea, me encanta mi mamá, güey. Fue uno de los primeros juegos que jugué, Journey, o la verga que un venado. El primer juego que subí a mi canal se llama Journey, y es un otro, igual, así, un estilo de juego, así, este, indie, pero una estética, y al final tiene un mensaje, porque son juegos que solamente vas jugando así... Es que luego las bandas sonoras, güey. Y al final, o sea, tú tienes que entender el mensaje, porque no te explica nada, güey. Tú vas entendiendo el final, el mensaje, de acuerdo a lo que vas viviendo. Ok, creo que, supongo que tengo que seguirlo, ¿no? El venadito. El grillito, güey. La ambientación, güey, estos juegos, güey. Y son juegos que no son tan largos, güey, o sea, puede ser como, en directo, como unos... Me acuerdo que a veces hice como cinco videos. ¿Qué? es que se gustan para que te fumes un churro we vamos a jugar a ver que pedo hola aquí está el venadín pompín ya surgió el lazo ya entendí, ya entendí, ya entendí ya se quedó con tres personas ya me sigue, ya me sigue un tarde no, wey, que pedo ahí está ya, wey ya pueden comentar ya pueden comentar ahora no te les queden minutos para que puedan comentar wey, ya tengo dos amigos, ya todos me siguen wey, que pedo no mames ahí está ya what? uy, el fondo hay algo ok, esta madre dice que tengo que ir ahí donde está ese diamante, creo a ver, ahí pero, creo que eso no estaba no sé, de repente apareció de la nada pero bueno no mames no mames no mames lo que tenía que hacer y yo sacando todas las ratas y enamorándolas ay, 205 no, wey, no, 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 wey no, wey, no, wey no ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Están muertos? ¿Qué les pasó? Trepador de hable, les ganó un trofeo Amor, comet, tienes que poner el signo de admiración Tienes que poner el signo de admiración hacia abajo Y luego ya pones amor y luego cometes Y así, marco Te falta nada más el signo para que lo lea el Naid Ya entendí, ya entendí, ya entendí Por eso me encantan a mí ese tipo de juegos indies, güey Puedes decir, ¿qué pedo con ese juego allá acá, güey? Pero al final, güey O sea, te dejo una reflexión bien cabrón, a mí me encanta eso, güey, ¿saben? Si quieren, después un día voy a poner a jugar mi primer videojuego, güey La que entonces no tenía cámara y así El audio escuchaba bien culero, güey Uy, me va a hacer llorar ese juego Me va a hacer recordar mis primeros videos en el canal, güey No mames, comer, sí serás Sí serás Ok, vemos que eso es clave Ya se llenó un diamante Supongo que vamos a juntar cuatro Para llegar al águila, güey O algo así, ¿no? No, es ochenta y cuatro por ciento Martú, por favor, Martú No más me gusta este juego A mí me encantan este tipo de juegos, güey Yo sé que muchos no aprecian Por ejemplo, o sea, me pongo yo a analizar los detalles Y son, muchos de los juegos también están pintados a mano, güey Uno, yo un año estudié que como para crear videojuegos Y el crear la ambientación y crear todo esto Vean esto, o sea O sea, no sé, güey Tener los mismos colores y con esto crear esto, güey Es como, es una obra de arte, güey Esa vez es para No sé, güey, es arte, güey En pocas palabras, no sé cómo explicárselos, güey Doscientos, sí, puy chat Doscientos y cubos Llevamos dos diamantitos, eh Let's go Ok Uy, no, 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 bro No, bro Ok Ok Doscientos y cubos, chavales Corre, 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 corre Aquí salen los guazowskin Nos maen guazowskin Y ahora Olor Ok, perfecto No, güey No, no, a mi mamá no me la tocan Hijos de su pinche madre Mi madre No me la tocan No, güey Se llevan a mi mamá, güey Güey, se llevan a mi mamá, hijos de puta, güey No, güey Se pasaron de verga Nah, ahora sí, güey Ahora sí, güey Ya se los cargó el payaso, güey El chile, güey Y ahora sí, güey O sea, cuando interactuamos con esto son como visiones Oh, qué Pfff What? Yo soy un guazowskin en este momento? Creo que sí, no? Creo que estoy Me tomé posesión de un guazowskin Creo que sí Si no me equivoco, no? A lo que entiendo Verga, me asusto Estoy un guazowskin Ok, ok ¿Cómo me meten los ojos de un guazowskin, güey? Ok... ¡No! Gracias.